En su noveno día de campaña, el ingeniero Armando Guadiana, candidato a la gobernatura de Coahuila por el partido de Morena, inició sus actos de campaña en la frontera de Coahuila, en donde detalló que su plan de gobierno incluye una gran inversión de recursos para toda la región fronteriza. Su recorrido en el norte de Coahuila inició a las 11 de la mañana en la colonia Benjamín Canales de la colonia Vicente Guerrero, posteriormente a las 6 de la tarde, visitó la colonia Tierra y Libertad, ambas del municipio de Acuña. Estuvo acompañado por el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, el coordinador general de su campaña, Jonathan Ábalos, así como la candidata a diputada en el Distrito 01, Paloma de los Santos, junto a su suplente Perla Ortega. Ante miles de acuñenses, el candidato de Morena reveló que durante su sexenio y en coordinación con el gobierno federal, se proyecta la inversión de 3.000 millones de pesos en las fronteras para reforzar el dinamismo económico y elevar los niveles de exportación. De igual forma expuso ante los presentes su propuesta en materia de salud, que incluye la creación de centros estatales de diagnóstico que vendrán a brindar salud gratuita para todas y todos los coahuilenses, informó Iliana Mesta para Tiempo.tv.